Saludos Yo soy Manuel de Pérez y de inmediato con los titulares Lo que dice medio ambiente sobre los camiones sin lona en el bulevar turístico Eso es increíble, Dios eterno Pagué un completivo de 30 mil pesos para ir a Puerto Rico y me abandonaron Eso dijo uno de los viajeros ilegales Alejandro Sams se presentará el 7 de mayo En el estadio Quisqueya Un app de Verón Punta Cana atiende entre 60 a 100 pacientes cada fin de semana Pase a las limitaciones Hay que reconocer que la cosa está dura Mujer que roba turistas en Bávaro Punta Cana enfrentará la justicia Ay mamá, apresan Hombre que hirió a dos personas en Verón Punta Cana Aguaceros y ráfaga de viento en todo Verón Punta Cana Atención, la caldía de Higüey Hoyos peligrosos en aceras y contene del barrio San Francisco Uber aumentan tarifas de viajes desde el aeropuerto Las Américas Verón Punta Cana con Gravitual Picasso En la tarde del pasado lunes la junta digital dejó iniciada los trabajos de remorosamiento del cementerio municipal de Verón Punta Cana Los cuales se estarán realizando por etapa Crucito Báez es oficialmente presidente de la fuerza del pueblo en Verón Punta Cana Bávaro Punta Cana, joven de 21 años de edad, fue apresada el pasado lunes por el departamento de Krim Tras ser acusada presuntamente de despojar de su cartera a un extranjero de nacionalidad estadounidense Aleluya Apresan Hombre con carne de caballo en el baúl de un carro Hayan aguado a mujer cubana en las aguas Bueno, Bávaro Punta Cana, dos mujeres que se dedicaban a ofrecer servicios sexuales de esta demarcación turística Fueron apresadas por el departamento de investigación criminales y crimen Y Politur, policía nacional, aún no apresa a los asesinos de Daniel Cruz Santo Domingo, República Dominicana El 15 de diciembre del año 2021, fue encontrado el cuerpo sin vida del ciudadano Daniel Enrique Cruz Barret De 50 años de edad, en la urbanización Amalia de Santo Domingo Oeste El cadáver fue encontrado atado de pies y manos con un disparo en el ojo izquierdo Y una estocada en el costado izquierdo Dentro del baúl de su vehículo Marca Chevrolet, Malibú, LT, color azul y gris En ese momento, las autoridades señalan que la víctima fue asesinada en otro lugar Y su cuerpo trasladado en el baúl de dicho vehículo hasta la citada urbanización Por el hecho, fue detenido el nombrado Carlos Aurelio de la Cruz López Alias El Muñeco, el cual fue investigado una vez liberado Emprendió la huida sin saber de su paradero hasta el momento Mientras que la Dirección Central de Investigación de Criminales persigue al nombrado Alex Amesquia Y a Alex García, propietario de la Profusión Rencal Ubicada en la Avenida Ecológica Nº 6, Santo Domingo Oeste El cual señaló como principal sospechoso de quitarle la vida a Daniel Cruz Policía Nacional, apresa con sustancias controladas a hombre buscado en Higüey Por despojo de motocicleta a mano armada Policía Nacional, apresa hombre que estafó Ciudadano con 15 mil pesos Para entregarle arma de fuego Se hizo pasar como policía y le ocupó el arma de juguete ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jehová! Hay cosas que son difíciles de creer, ¿verdad que sí? Bávaro Pum, Tacana El Departamento de Investigaciones Criminales continúa dando respuesta a los casos delictivos pendientes Y actuales para mantener controlada la delincuencia en esta demarcación turística En el día de ayer fue apresado un hombre por hechos delictivos Las Lagunas de Nisibón, La Altagracia Un hecho lamentable y sangriento se produjo en un colmado de sector El Peñón del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón Luego de que un vigilante ultimara a su supuest amante de un disco con una escopeta en la cabeza Policía Nacional envía a la justicia Hombre acusado de robo en el Distrito Caleta, La Romana Gracias por estar con nosotros, gracias por el valor de su sintonía Usted escucha el Café de la Mañana Espacio que se transmite de lunes a viernes por los medios KDM Delta 103.9 FM Romana TV Canal 48 Teloriente Canal 18 a nivel local MTV Visions Ahora Pueblo a nivel nacional Acción Comunitaria RD Por Facebook Live Y todas las redes sociales de los medios KDM Yo soy Manuel de Pérez Y todas las redes sociales de los medios KDM